Relojes que no giran más Calendarios hartos de esperar La cuenta atrás va a comenzar Se anuncia temporal Doblan las campanas en cualquier lugar Sobra el miedo al que dirán Faltan sueños, falta despertar Falta por tirar la primera piedra Somos arena y cal Somos unión, somos cielo y mar Somos más La tregua de un volcán La llama ardiendo y el huracán Te va a arrasar Llegaron circos a buscar Voluntarios para hipnotizar Te dicen dónde hay que mirar Te cuentan un, dos, tres y dormirás Cuando acaba el truco Cuando acaba el truco empieza la verdad La llama ardiendo y el huracán Te va a arrasar Somos arena y cal Somos arena y cal Somos unión, somos cielo y mar Somos más La tregua de un volcán La llama ardiendo Y el huracán Te va a arrasar Somos arena y cal Somos arena y cal Somos arena y cal Somos unión, somos cielo y mar Somos más La tregua de un volcán La llama ardiendo Y el huracán Te va a arrasar ¡Suscríbete al canal!